No pierdo demasiado tiempo, no es que me harta Acabe mis litros, me interesa una mierda lo que compartes No eres mi amigo, colega de parque En media horita estás a flote, voy a andirme a otra parte Otro nivel, sin papel, muerdo el troncho, así está bien Mareadito mi papel, quién es quién Lo ves desde fuera, rollo telepen, trastorno al límite No hay límites con él, te descoloca, no le descuartes Te caga en la boca y se pira, se le pira Si toca la gota una roca no sabe ni quién es Te asusta el men, eres como él Distinto se beben tus tragos, te roban los cuartos y te despistas Lo encuentras mil veces, no sabes qué creer Siempre te despista, no es él, no le sigas la pista Estoy de gira, suicida como siempre, suicida me importa una mierda que me encuentre Hoy voy a por rodas, siempre, nunca, al final, no entramos suficientes Y empezado ya, me voy a suicida, me suda la polla una vez más Esa chutica rubi que entra pa' acá, en la mano ya está Toda llena de pocilla, no ha sido una que más da, se da bien chabá Conoces el rasgordo, como el gordo en la plana ¿Qué importa más mañana pa' dentro? Hoy voy a aprovechar Así me mates de una vez, quitarte del medio es lo que yo quiero hacer Apartarte es otro nivel, programa pa' correr Tu lanzada me la suda también, de vuelta a casa déjate la lata media Mira tú que bien, llevas todo la mañana esperándome Que haya bien, tome, que me miran, eh Otra cerveza en el primer café, tropito con la silla Salga boca y el doméstico también Dame vino tinto, dame de beber En los pintantes no también, no es como en el cuartel Y el enfermito me tengo yo que ver No lo veo bien, una semana en la cama y mañana viernes Salir de solo no hay quien aguanta este plan Tú andas por la rama, yo voy a bloque Si me duermo en tu bloque ya despertaré Amorata con razón por ir de café Pero nunca atice a una mujer No necesito tu ayuda, estoy contento aquí debajo del seto Amanece en comisaría con el culo abierto Ay, bro, estos sí que están enfermos Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.